qué tal cómo están aficionados al ganagol bienvenidos a su canal del don que les da una muy cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde veremos estadísticas análisis de cada partido y mi pronóstico para el programa 844 de ganagol también les mostraré los resultados del programa 843 y mi jugada de seis partidos con doble oportunidad ok muy bien pues vamos a iniciar con los resultados del programa 843 donde subo varios empates verdad ahora sí muchos partidos empataron bueno y ese es el resultado de mi jugada verdad ahora sí me fue un poquito mejor bueno no más tuve otros dos aciertos la anterior tuve seis y ahora tuve ocho bueno ya vamos mejorando verdad espero que ustedes ha ido mucho mejor todavía y esos son los ganadores ahora sí nada más uno con 12 aciertos 12 13 con 11 y 110 con 10 a todos ellos felicidades y si ustedes son ganadores también los felicito verdad que lograron su objetivo muy bien pues vamos a iniciar con el primer partido de la liga santander de españa jornada 17 donde se va a enfrentar el real madrid con atlético de madrid es el derbi de allá de españa real madrid en sus últimos cinco partidos ha ganado los cinco y el atlético de madrid ha ganado tres y perdido dos real madrid en sus últimos cinco partidos como local los ha ganado los cinco y el atlético de madrid como visita ha ganado dos empatado dos y perdido uno real madrid está en posición uno con una diferencia de más 22 con 39 puntos atlético de madrid está en la posición 4 con una diferencia de 11 más 11 con 29 puntos sus enfrentamientos son 17 victorias para el real madrid 13 empates y 10 para el atlético de madrid y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento real madrid lleva la delantera con el 75 por ciento en este casero me gusta un local seguimos en la liga santander de españa donde se enfrenta el betis con el real sociedad betis en sus últimos cinco partidos los ha ganado los cinco y real sociedad ha perdido tres ganado uno y empatado uno betis como local ha ganado cuatro y perdido uno y real sociedad como visita ha ganado tres y perdido dos real betis está en la posición 3 con una diferencia de más 8 con 30 puntos y el real sociedad en la posición 5 con una diferencia de más 6 con 29 puntos sus enfrentamientos son cinco victorias para el betis 7 empates y 9 para el real sociedad y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento betis lleva a la delantera con el 45 por ciento los memes son local 225 empate 350 y visita 3 en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a iniciar la primera leed jornada 16 donde se va a enfrentar el crystal palace con everton crystal palace en sus últimos cinco partidos ha perdido 3 empatado 1 y ganado 1 y everton ha ganado 1 perdido 3 y empatado 1 crystal palace como local ha perdido 1 ganado 1 y empatado 3 y el everton como visita ha perdido 4 y empatado 1 everton está en la posición 12 con una diferencia de menos 6 con 18 puntos y crystal palace en la posición 14 con una diferencia de menos 2 con 16 puntos su enfrentamiento son dos victorias para crystal palace 8 empates y 6 para everton y sus enfrentamientos son digo perdón y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido la delantera la lleva el crystal palace con el 42 por ciento y los memes son local 225 empate 3 30 y visita 3 30 en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a alemania la budes league jornada 15 donde se va a enfrentar frankfurt contra leverkusen frankfurt en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 y leverkusen ha ganado 4 y empatado 1 frankfurt como local ha ganado 2 empatados y perdido 1 leverkusen como visita ha ganado 2 y empatado 3 leverkusen está en la posición 3 con una diferencia de más 16 con 27 puntos frankfurt está en la posición 12 con una diferencia de menos 2 con 18 puntos sus enfrentamientos son 7 victorias para frankfurt un empate y 13 para leverkusen y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones de este partido leverkusen lleva la lantera con el 51 por ciento los memes son local 3 30 empate 350 y visita 2 10 en este casillero me gusta un visita ahora nos vamos a italia la serie a jornada 17 donde se va a enfrentar a un solo contra lazio sauzolo en sus últimos cinco partidos ha empatado 3 ganado 1 y perdido 1 y lazio ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 sauzolo como local ha ganado 1 empatado 2 y perdido 2 lazio como visita ha ganado 2 perdido 1 y empatado 2 lazio está en la posición 8 con una diferencia de más 2 con 25 puntos y sauzolo está en la posición 12 con una diferencia de más 1 con 20 puntos sus enfrentamientos son 4 victorias para sauzolo 4 empates y 9 para lazio y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido hasta el momento lazio lleva a la delantera con el 39 por ciento y los memes son local 2 87 empate 360 y visita 2 30 este casillero me gusta un visita ahora nos vamos a francia a la liga 1 jornada 18 donde se va a enfrentar lilla contra el lyon lilla en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 y empatado 2 y lyon ha ganado 2 perdido 2 y empatado 1 lille como local ha ganado 2 y empatado 3 y lyon como visita ha ganado 2 empatado 1 y perdido 2 lille está en la posición 11 con una diferencia de menos 11 con 24 puntos lille está en la posición 12 con diferencia de 0 con 23 puntos sus enfrentamientos son 9 victorias para lille 10 empates y 5 victorias para el lyon y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones de este partido lille lleva a la delantera con un 40 por ciento y los memes son local 2 45 empate 350 y visita 2 75 en este casillero me gusta un local seguimos en la liga 1 de francia jornada 18 donde se va a enfrentar metz contra loriet metz en sus últimos cinco partidos ha perdido 2 ganado 2 y perdido 1 y loriet sus últimos cinco partidos los ha perdido metz como local ha ganado 1 empatado 2 y perdido 2 y loriet como visita ha perdido 4 y empatado 1 loriet está en la posición 16 con una diferencia de menos 13 con 15 puntos metz está en la posición 19 una diferencia de menos 19 con 12 puntos sus enfrentamientos son tres victorias para metz dos empates y cinco para loriet y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos las votaciones de este partido hasta el momento el empate predomina con un 41 por ciento y los memes son local 2 45 empate 2 3 20 y visita 3 en este casillero me gusta un local empate seguimos en la liga 1 de francia jornada 18 donde se va a enfrentar estrasburgo con marsella estrasburgo en sus últimos cinco partidos ha ganado 2 y perdido 3 y marsella ha ganado 3 y perdido 2 estrasburgo como local ha empatado 1 ganado 3 y perdido 1 marsella como visita ha ganado 2 perdido 1 y empatado 2 marsella está en la posición 3 con una diferencia de más 9 con 29 puntos y estrasburgo está en la posición 6 con una diferencia de más 12 con 26 puntos sus enfrentamientos son cuatro empates y cinco victorias para marsella y es el resultado de sus últimos cuatro enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones de este partido hasta el momento la el empate digo marsella va a la delantera con el 42 por ciento y los memes son local 250 empate 3 30 visita 287 en este casillero me gusta un empate visita ahora nos vamos a portugal a su liga jornada 14 donde se va a enfrentar mora irense contra portimonense mora irense como loca digo sus últimos cinco partidos ha empatado 2 perdido 1 y para perdido 2 y empate y ganado 1 y portimonense ha perdido 2 y ganado 3 mora irense como local ha ganado 2 y empatado 3 y portimonense como el visita ha ganado 4 y perdido 1 portimonense está en la posición 6 con una diferencia de más 1 con 20 puntos y mora irense está en el lugar de 117 con una diferencia de menos 8 con 9 puntos sus enfrentamientos son 8 victorias para mora irense 4 empates y 1 para portimonense y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido a la delantera le lleva mora irense con el 37 por ciento y los memes son local 2 37 empate 3 10 y visita 3 10 en este casero me gusta un empate visita ahora nos vamos a colombia la primera clausura donde se va a enfrentar a américa de cali con tolima américa de cali en sus últimos cinco partidos ha ganado 3 y perdido 2 y tolima ha ganado 3 y empatado 2 al américa de cali como local ha ganado 3 empatado 1 y perdido 1 y tolima como visita ha ganado 1 y empatado 3 y perdido 1 tolima está en la posición 1 con una diferencia de más 4 con 7 puntos y américa de cali está en la posición 3 con una diferencia de menos 1 con 6 puntos sus enfrentamientos son 7 victorias para américa de cali 1 empate y 5 para tolima y ese resultado de sus últimos cuatro enfrentamientos uno fue cancelado y las votaciones de este partido hasta el momento américa de cali lleva la delantera con el 60 por ciento en este casillero me gusta un local empate ahora nos vamos a ecuador la final ahora sí que de la liga pro donde se va a enfrentar ml contra independiente del valle este es el segundo partido y en el primer partido ganó ml3 humano del valle ganó 3 1 sus últimos cinco partidos de ml ha ganado 3 y perdido 2 y del valle ha ganado 4 y empatado 1 ml como local ha ganado 4 y empatado 1 y del valle ha ganado 3 perdido 1 y empatado 1 como visita sus enfrentamientos son 15 victorias para ml 11 empates y 15 para del valle y ese resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido a la delantera la lleva del valle con un 50 por ciento y los momios es el local 225 empate 350 y visita 270 en este casillero me gusta un local empate ahora nos vamos a la liga de mix apertura la final partido número 2 donde va a enfrentar atlas contra león y como dato adicional el león le ganó a atlas 32 en su casa que para que lo considere atlas en sus últimos cinco partidos ha perdido uno ganado dos y empatado dos y el león ha ganado tres y perdido dos atlas como local ha perdido dos ganado uno y empatado dos y el león como visita ha perdido dos ganado dos y empatado uno y eso como un dato adicional estos son los equipos que han dejado en el camino cada cada equipo tanto el atlas como león verdad para que lo consideren y sus enfrentamientos son cuatro victorias para atlas tres empates y 12 para león y es el resultado de sus últimos cuatro enfrentamientos uno fue cancelado las votaciones de partido el atlas lleva a la delantera con un 57 por ciento y en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a costa rica la primera división apertura donde se va a enfrentar a la joelense con zaprisa también es el partido 2 donde en el primero ganó a la joelense 2-1 a la joelense en sus últimos cinco partidos ha ganado tres y ha perdido dos y zaprisa ha ganado tres y perdido dos a la joelense ha ganado cuatro y empatado uno como local y zaprisa como visita perdido tres y empatado dos sus enfrentamientos son 21 victorias para la joelense 20 empates y 27 para zaprisa y es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido a la joelense lleva a la delantera con un 50 por ciento en este casillero me gusta un local ahora nos vamos a dinamarca donde son los cuartos de final de la copa donde se va a enfrentar odense contra randers odense como local ha ganado dos partidos dos y empatado uno y randers como vi sus últimos cinco partidos ha ganado perdido tres y ganado dos oídense como local ha ganado dos perdido dos y empatado uno y randers como visita ha ganado uno ha perdido dos y empatado dos sus enfrentamientos son 14 de victorias para randers nueve empates y 9 y 15 de victorias para randers y este es el resultado de sus últimos cinco enfrentamientos y las votaciones de este partido odense lleva a la delantera con el 59 por ciento y los niños local 2 30 empate 3 75 y visita 2 70 en este casillero me gusta un empate visita ok muy bien pues a continuación les muestro mi jugada donde lo negro es la jugada sencilla y lo rojo ya es con doble oportunidad verdad y recordarles que esta información que yo les proporciono ustedes son los últimos en decidir cuál es el resultado final del encuentro y qué equipo va a ganar verdad ahora sí que entre ustedes está en decidir el marcador final ok muy bien muchachos muchas gracias por ver mi vídeo no olviden de regalarme un pulgar arriba me gusta suscribirse a mi canal del don y si es la primera vez que ves mi vídeo te invito a que te suscribas verdad y a los que ya están suscritos muchas gracias por su su confianza su paciencia y también no dejen de compartir este contenido y también una disculpa porque últimamente me ha tenido muchas fallas técnicas por eso he estado subiendo tarde los vídeos pero ya pronto mejorar esas fallas técnicas y ya estaré más puntual subiendo les la información para todos ustedes ok muy bien muchachos muchas gracias por entenderme y comprenderme y nos vemos en el próximo vídeo ok bueno que tengan mucha suerte nos vemos hasta la próxima adiós suerte